Hace cinco años, cuando Trump declaró como candidato a la presidencia, empezó su discurso insultando migrantes mexicanos, violadores, criminales, y sigue con esa retórica muy agresiva contra migrantes de la región. Esto ha sido su tema, digamos, principal, que más genera entusiasmo con su base. Y lo único que preocupa al presidente Trump es su propia agenda personal y política. Nunca hemos tenido un presidente de Estados Unidos que no toma en cuenta los intereses nacionales y políticas públicas como tal, siempre en función de su agenda personal. Eso ha sido clarísimo en su relación con América Latina. Primero por el tema de migración y también comercio, cuando ha sido muy proteccionista. A él le encantan castigos, amenazas, aranceles que han aplicado. Y también, por otro lado, su política frente a Venezuela y a Cuba, que ha sido en función de la política electoral de Florida. Pues ha sido una relación muy compleja, pero también una relación que cambió positivamente para la región. Bueno, indudablemente hay que partir también de separar un poco las expresiones públicas del presidente Trump a través de redes sociales frente a muchos temas, varios de ellos relacionados con la región, y otra, lo que se evidencia en la agencia de las entidades de Estados Unidos encargadas de la política exterior, como son el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, los que tienen papeles muy importantes en la región. Entonces, cuando uno entiende eso y ve eso, pues puede diferenciar entre la percepción y la realidad. Y pues entender también que en materia de política exterior ha primado una posición que busca defender la democracia, el Estado de la democracia, el Estado de Derecho, el libre comercio, enfrentar el problema de las drogas ilícitas, la migración. Ha sido una relación distante con muchos países, efectivamente porque también esta administración, Trump, pues ha dicho nosotros con los socios afines, fortalecemos los vínculos y marcan una distancia, si se quiere, de aquellos países con los que no tienen afinidad. Pero yo creo que ha sido muy positivo por dos razones fundamentales, son varias, pero creo que las dos fundamentales es, por un lado, que la administración Trump puso en evidencia que en la región no podíamos convivir con regímenes autoritarios que violan derechos humanos de sus ciudadanos, que rompen todos los principios democráticos. Y por el otro, que reconoció también, y que eso es muy importante en el caso colombiano, pues que la región enfrenta unas amenazas de organizaciones de crimen organizado transnacional y de redes criminales que tienen efectos no solamente frente a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino frente a la seguridad de nuestros países.